En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Y arranca el choque por la pelota, Iván Rakitic. Bien, así se ejecuta. Luisito Suárez. Le pega y le pega bien. Se va a la oportunidad. Qué mal le pegó. Gerard Piqué. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Las opciones de triunfo de su equipo seguramente pasarán por la contundencia de Luisito Suárez, ¿no, Marito? Hay que tener sangre fría para esa definición. Gerard Piqué. Ese es un buen pase. Han perdido la redonda. Rakitic. Y pasa Boyenca del traveseño. Una gran lástima para él y también para el equipo. Pelota levantada que busca Chicharito. Sergi Roberto. Gerard Piqué. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen. Es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Su señor. Pelota que termina quedando en la defensa. Neymar. ¡Epa! Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Sergi Roberto. ¡Ah, qué buena pelota metieron! ¡Ha estado formidando el arquero! ¡Epa! Le va a pegar y le sale un chancletazo. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Neymar. Con la pelota, Sergio Busquets. Lionel Messi. ¡Mamita, qué toqueteo! Pelota de Dani Alves. Con la pelota, Sergio Busquets. Lionel Messi. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Luis Suárez! Llega y se queda con la pelota. ¿Qué año en los que le dejó Guardiola al Barcelona? Creo que los mejores años de la historia de ese club. Sí, a pesar de que él no nace con la idea de ese juego espectacular que le muestra el Barcelona en la cancha, sino que viene de antes. Él lo aprende, lo planifica mejor, lo amolda a su forma de ser, se lo traslada a los jugadores y realmente ha sido una etapa. Penal, no hay duda alguna. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. El arquero que da rebote. Pelota levantada que busca Chicharito. Bien parado, enorme anticipación. Hernández. Le pegó. Muy buena tapada de Terquiro. Han recuperado la pelota a la mitad de la cancha. Neymar. Iván Rakitic. Claro, y eso pasa cuando se juega límite, fuera de juego. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir, bien estaba adelantado. ¿Quién quiere pegarle? Ha estado sensacional el arquero. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Cabeza fría para rechazar el balón. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Iván Rakitic. Busquets. Neymar. Los dos queriendo quedarse con la posición del balón. Busquets. Hasta parece fácil con un arquero así. Opa, qué buena pelota que ha metido, es un artista. Chicharito Hernández. Lleva la pelota a zona de peligro. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Ha comenzado la segunda parte del partido. Sergi Roberto. Gerard Piqué. Con la pelota, Sergio Busquets. Los están mareando los rivales, vaya manera de tocar. Se están adueñando de la redonda. Se han cumplido los primeros 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez, Mario. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es buen jugador. Suárez. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Se acerca a zona de ataque. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Pelota de Dani Alves. Gerard Piqué. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Le va a pegar. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Ahora Jordi Alva. Pelota de Dani Alves. Sergi Roberto. Y ni está. Ahora Jordi Alva. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Pelota de Dani Alves. Suárez. Un empate que no les gusta. Así no se les puede pegar la pelota. Estas son de aquellas que no vuelven. Si hubiese puesto bien la cabeza esta jugada, tenía que haber terminado el gol por el gran centro que había. Y ni está. Y ni está. Con la pelota Sergio Busquets. Jeremy Mathieu. Chicharito Hernández Hernández Iniesta Iniesta Luisito Suárez Ahí se viene el centro Zonca de meta De cabeza el compañero Se viene un córner A ver si lo aprovechan Bien Bien, el arquero sin dar rebote Entra el jugador Y quizás tenga una Quizás sacará algo de este centro Leymar Insiste en romperlo Pero el empate persiste Pero cerraron las ventanas Venían bien y la han perdido Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato va a levantar el cartel Y se viene un cambio Mario Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento Que el jugador se encontrara mal Gerard Piqué Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Le pega Muy buena tapada De este arquero El marcador está parejo Y el arquero evita Que el contrario vaya por arriba En el marcador Atento el arquero para recibir la pelota Y prolongar el juego Messi Cinco minutos Y el resultado ya será oficial Se abre espacio Y puede ser una oportunidad El arquero Y una actuación brillante Con esta parada Mantiene viva la competencia Con el empate en la pizarra El técnico decide realizar Un cambio Mete esa pelota Con cariño Que buen servicio Gerard Piqué Ha estado pasando la pelota Como un genio Jeremy Matthew Sergi Roberto Para él es la número cinco Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Nuevamente el arquero Estado excepcional Es increíble Pero todavía No le pueden anotar Fernando Jeremy Matthew Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Dos al número catorce Javier Mastriano Gran oportunidad Viene el empate Y le pega bien Ha sido una brillante Atajada del arquero A ver si exprimen Al máximo Este córner Con el zapatazo Y esta pelota Que será fácil Para el arquero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!